La música, el baile y la celebración toman espacio durante este fin de semana en el denominado Superfinde, organizado por la Municipalidad de Punta Arenas. Y es que estas jornadas culturales parten el día viernes, con el Pre-Festival Folclórico de la Patagonia, en donde a partir de las 19.30 horas en el Centro Cultural, las personas podrán ir a ver las presentaciones de los artistas que competirán por un cupo para el Festival de la Patagonia. El sábado, dos actividades tomarán terreno. Por un lado, la celebración atrasada del Día del Niño, que será de 3 a 5 de la tarde en el Instituto Don Bosco y contará con 33 stands y shows en vivo. Por otro lado, a las 19 horas del mismo día, el Teatro Municipal será el punto de encuentro para la gala del Coro Municipal. El domingo, para cerrar con broche de oro la seguidilla de actividades, a las 18 horas se presentará la Gala Ballet Municipal en las dependencias del Teatro José Bor. En esta ocasión se van a presentar 28 personas en total. Somos un poquito más, pero para esta vez son 28, son 14 de la escuelita y 14 del elenco. Las niñas de escuelita van a hacer una muestra de clases, mostrando los avances técnicos que han tenido en este proceso ya de dos años con nosotros. Y luego lo que vamos a ver son algunas piezas en pequeño formato, algunas coreografías en pequeño formato, para luego en el segundo bloque hacer una obra completa, que es una reversión de Carmen, del ballet Carmen tradicional. Hemos tenido clases intensivas de técnicas y de ensayos, y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Yo creo que estamos preparadas para la función. Sí, esperamos a bastante gente, ya que el año pasado estuvo bastante lleno y fue bueno el recibimiento. Múltiples actividades en cartelera que serán totalmente gratuitas. Múltiples actividades en cartelera que serán totalmente gratis.